Desde este momento comienza Hablando de Seguridad Creado y conducido por Hermes Acuña Con título universitario en seguridad y resolución de conflictos Primer programa radial dedicado exclusivamente a la problemática de la seguridad Hola, buenas tardes, soy Hermes Acuña 30 de mayo de 2017 En el aire, desde la ciudad de Villalins, partido de San Martín, provincia de Buenos Aires En el estudio Héroes de Malvinas de FM Líder 100.9 Hablando de Seguridad Primer programa radial dedicado exclusivamente a la problemática de la seguridad Nuestro lema, no para mal de ninguno, sino para bien de todos Saludamos a Susana de nuestra producción, quien atiende los llamados telefónicos Y al señor Pablo Martínez, nuestro operador Nuestras vías de comunicación 475-354-334-754-0507 E-mail, info, hablando de seguridad, arroba gmail.com Radio online, www.grupolider.com.ar También estamos en Facebook Podrán ustedes escuchar los audios de nuestras emisiones O bajarlos O pedirnos el audio de alguna emisión en particular Y con mucho gusto se lo haremos llegar al email que repito Info, hablando de seguridad, arroba gmail.com Como no podía ser de otra manera Lamentablemente La semana pasada También tuvimos Novedades Respecto de la inseguridad Que parece no ceder A pesar de todos los esfuerzos Esta no es una situación Exclusiva Ni de la provincia de Buenos Aires Específicamente El conurbano Ni de la ciudad de Buenos Aires Sino que Esto sucede en todo el país En los lugares menos pensados Hay hechos que tienen Una gran trascendencia pública Por la característica Y la magnitud a veces De esos hechos Hace aproximadamente 15, 20 días Hemos hablado en este programa Lo que llamamos el juego de la muerte La ballena azul En la oportunidad entrevistamos al doctor Leopoldo Aon Médico legista Que nos dio algunas precisiones Especialmente Respecto del psiquismo Respecto de los Perfiles psicológicos De quienes promueven estos juegos O este juego Que generalmente Son adultos Y acosan Adolescentes Y aún A púberes Y prepúberes En este caso en particular Se trata de un niño Un niño Un niño de 11 años Y el sospechado Hasta ahora Es un docente Creo que de 30 31 años Y este hecho Ocurrió Por intervención De una fiscalía Especializada En la ciudad de Buenos Aires A requerimiento De otra fiscalía Del gran Buenos Aires También hubo hechos similares En San Luis Y en San Juan Y en todo el mundo Este juego parece haberse Iniciado en Rusia Donde se llegó a contabilizar 130 Adolescentes muertos Les recuerdo Este macabro Y peligrosísimo juego Es un desafío a cumplir En 50 etapas 50 pasos Y la culminación es La muerte Del jugador Entre comillas Previamente seducido Por un psicópata Por un canalla Que induce a este joven A este chiquito En otros casos jóvenes De ambos sexos A participar de este juego Este hecho que nos ocupa hoy Tiene distintas connotaciones Porque estos juegos Entre comillas Insisto Y repetiré a lo largo del programa Entre comillas No encuentro el sinónimo adecuado Para juego Ocurrió Vía informática Como Medio idóneo Para concretar Lo que este individuo Pretendía Así que aquí tenemos El acoso Por un lado Y cuando fue allanada La morada De este tipo Un departamento En la ciudad de Buenos Aires En Villa Crespo Se le secuestraron Diversos elementos informáticos Tablet PC Notebook Etcétera Etcétera Y la causa Está caracturada Averiguación de instigación Al suicidio Así que acá tenemos Dos componentes Por un lado El tema informático Y por otro lado La instigación Al suicidio Que si es delito Si es delito Lo que no es delito Es el suicidio Obviamente A pesar de que En algunos países Si lo es Estamos hablando De la tentativa Porque muerta La persona Se exigió De la acción penal En este derecho Romano Es el que nos basamos Nosotros Y en el anglosajón La misma cosa En el caso De la tentativa Que quede vivo Quien tentó Por autodeterminación Contra su vida Si es punible En nuestro país No Porque nuestras fuentes Del derecho penal Son distintas Tenemos otro derecho Que es el derecho romano O basado en el derecho romano Hace poco tiempo Nos acompañó Una profesional Del derecho Que es experta Es especialista En derecho informático Es especialista En derecho penal Integra el instituto De derecho penal De nuestro colegio De abogados Del departamento Judicial De San Martín Nuestra invitada También es docente Me estoy refiriendo A la doctora Sandra Bocasio Sandra buenas tardes Buenas tardes Y muchas gracias Y muchas gracias Por acompañarnos Nuevamente No Yo soy de agradecida Entendemos que este Es un hecho Trascendente Es un hecho Que merece ser Divulgado Merece ser analizado Por un especialista Como usted Porque como decía En la introducción En la editorial Acá tenemos dos componentes Uno es el componente Informático Y el otro Es el delito Per se Exactamente Yo recordaba Cuando surgió Este tema De la ballena azul Que cuando di la charla En el colegio de abogados Había hecho mención Que a medida que avance Internet Y que avance la tecnología Van a surgir Nuevas modalidades De delito Y delito informático Y aquí estamos Porque se está previendo Una nueva reforma Ya creo que La 999 De nuestro código penal A ver si entendí bien Reforma 999 De 1921 A la fecha Tenemos casi mil reformas Desde que nació El código penal En 1921 Desde el 21 Del siglo pasado Hasta la fecha Casi mil reformas Casi mil reformas En casi Cien años de vida Del código penal Claro De alguna manera Los delitos van O el tipo penal Va surgiendo De acuerdo A fenómenos sociales Va evolucionando Junto con la sociedad Claro Usted recordará En una época No configuraba Ningún tipo penal La sustracción de cadáveres Por ejemplo No Claro Después se legisló Es decir que Obviamente el derecho Responde a un fenómeno social Y el derecho penal No escapa a esa regla No, absolutamente Es así Es así Bien Es así Nosotros hemos titulado Instigación al suicidio Vía informática Docente desafió a menor A participar De macabro juego Porque la habilidad Del psicópata Y sin ser Médico Menos aún Psiquiatra Ni psicólogo Pero así Con una experiencia De muchos años Podemos referir Algunas características Del psicópata El psicopatante Todo es un manipulador Manipula A quien sea Para conseguir su objetivo Cosifica a la persona Esa persona Pierde su carácter De persona Para tomar el carácter De cosa De la cual se va a valer Para llegar A los fines Que él persigue Es un inafectivo En una palabra No tiene sentimientos Como consecuencia Tampoco arrepentimiento Entonces ¿Por qué dijimos Y titulamos desafío? Porque de alguna manera Con esa Con esa facilidad Verborrágica Que tiene el psicópata Y sobre todo Tratándose de un niño Como en este caso De 11 años Que afortunadamente Le hizo conocer A su mamá O a su papá O a ambos Lo que estaba pasando Y sus padres Fueron los que dieron La alerta Recurrieron a la justicia Y ahí se enlazó La justicia De la provincia De Buenos Aires Con la de la ciudad De Buenos Aires Y como les decía La policía de la ciudad Allanó la casa De este tipo No se lo detuvo Y eso nos lo va a explicar Después la doctora Bocasio ¿Por qué no se lo detuvo? Se preguntarán ustedes Bueno, esto está relacionado Con el tipo de delito Y con la pena Que tiene ese delito Se lo habrá notificado Seguramente De la formación De la causa Y la investigación Determinará En algún momento Porque todo ese material Que se secuestró Evidentemente Es para someterlo a pericia Y no nos extrañe No nos extrañe Para nada Que surjan otros hechos Que surjan otros hechos Diría Que hay 99.99% De certeza De certidumbre Que van a surgir Otras víctimas Otras víctimas Por la difusión Y nosotros Los comunicadores Los periodistas Tenemos la obligación De hacer conocer Estas cosas Y también van a surgir Otros hechos A través de la propia Investigación Vía pericia Que es fundamental En estos casos Así es que Vamos a conversar Con nuestra invitada Doctora Bocasio Estas dos vertientes Que tiene Este hecho Que estamos analizando Hoy La vertiente informática Por un lado Y la vertiente Penal Por el otro lado Como por ejemplo ¿Por qué no se lo detuvo A este individuo? La doctora nos va a explicar Por qué Dicho todo esto Vamos a ir A la primera pausa De este programa Para Al regreso Sin interrupciones Conversar Con nuestra invitada Acerca de este hecho Que nos ocupa El día de hoy Adelante Crónica y análisis Periódico online Periodismo independiente Juan de Dios González Director E-mail CIA Arroba Crónica y análisis Punto com punto ar www.crónica y análisis Punto com punto ar Compresores rosales Industria argentina Fabricación y venta de compresores De aire a pistón Nuevos y usados Repuestos y accesorios Sin cargo Un equipo en préstamo Mientras reparamos el suyo Monteagudo 378 Villa Lins Buenos Aires Argentina 4752 6559 E-mail Info arroba Compresores rosales Punto com punto ar www.compresores rosales Punto com punto ar Foto tomar Video digital Desde 1949 Registrando tus momentos inolvidables Estrada Esquina Santa Marta Villa Maipú San Martín Buenos Aires Argentina Teléfono 4755 4932 Mira si un abogado Se va a ocupar De esa pavada Hasta el más mínimo Conflicto requiere Una solución Mejor Consulta a un abogado Este es un mensaje Del Colegio de Abogados De San Martín Tus derechos Nuestro deber Auspicia en este bloque String Tour De Hugo Oscar Benemérito Fundada el 8 de agosto de 1988 Seriedad, responsabilidad y eficacia satisfaciendo sus necesidades Mitre 3632 San Martín, Buenos Aires, Argentina 4-713-3227 y 4-713-7841 Joro de Profesionales Latinoamericanos de Seguridad Coordinador Internacional Profesor Edgardo Frigo Cerrito 836, tercer piso, Buenos Aires, Argentina Telefax 4-206-7721 E-mail efrigo arroba nr.com.ar www.forodeseguridad.com Muy bien Siempre generalmente en las pausas Se suscitan conversaciones Entre los invitados y quien les habla Y nos sorprende a veces Siempre tan atento, Pablito Siempre nos sorprende Que volvemos al aire Porque nos entusiasmamos con la charla Y esto es lo bueno Porque siempre les digo a los invitados Y a ustedes Desde hace tantos años ya Diez Que esto es un momento Donde tenemos que compartir En armonía Y distendidos Que eso es lo más importante Distendidos Acá no hay que rendir examen a nadie Acá no se examina a nadie Sino que tratamos de buscar La producción Y quienes habla Profesionales Con gran experiencia Para que nos informen Minuciosa y acabadamente Acerca de cada uno de los temas Que tocamos Porque Obviamente que cuando se informa mal O cuando se informa sin conocer Lo que se está diciendo El resultado es la desinformación Esto forma parte del decágolo del periodista Son diez puntos Uno de ellos es Conocer a fondo El tema sobre el cual usted Va a tratar Primero por respeto al invitado Y a la audiencia A ambos Entonces Bárbara Sandra, perdón ¿Cómo ve usted Este tema que ha tomado Estado público días pasados? Usted nos decía Cuando Nos acompañó Nos tuvo la gentileza de acompañarnos Hace un par de semanas Respecto de A veces Vacíos legales Con el tema informático Mi pregunta concreta es En este caso ¿Hay algún vacío legal? Y en este caso Sí hay un vacío legal Ajá Hay un vacío legal Porque la instigación A nivel informático No la teníamos vista Hasta ahora Ajá Entonces Por eso hay Un proyecto No sé Qué pasará con él Para Modificar los artículos 83 y 94 ter Del código penal Ellos son los que Precisamente Establecen las penas Por la instigación al suicidio En este momento Es de 1 a 4 años Claro Al que instigare Al suicidio Ya sea por medio de órdenes Bromas O con ayuda material directamente Al cual La idea es Aumentar la pena De 2 a 5 Igualmente va a seguir siendo Escarcelable Porque la escarcelación Se da por el tema De la expectativa de pena Claro Al ser menor En mínimo a 3 años La persona imputada No va detenida Y esto fue lo que pasó Con este docente De Lomas Ahí está Dándonos La doctora Bocasio La explicación Por qué no fue Este individuo detenido Lo repetimos Sandra Por la expectativa de pena Especialmente Especialmente lo que es El monto mínimo El monto mínimo A ser menor A 3 años Es un delito Escarcelable Entonces en el momento No es detenido Como usted dijo antes Seguramente se le va a informar De la formación De la causa Y ahí seguirá la investigación Y eso bueno No quita que esta persona Se dé a la fuga O intente estorbar La investigación No sabemos Realmente esta clase De delitos Que sean escarcelables Es un poco Digamos Escabroso Por darle algún término Porque yo diría Que hay más peligro De fuga Que en cualquier otro Tipo de delito En este caso Para mí sí Para mí sí Es una opinión Totalmente subjetiva ¿Usted cree Que este individuo Se podría dar a la fuga? Yo creo que sí No él Sino todos los que cometen Esta clase de delitos Donde están involucrados Menores Claro Y con el material Secuestrado Sí Evidentemente Esto está siendo sometido A las pericias correspondientes En algún momento Con el resultado De esas pericias Seguramente Se va a decidir Sobre la situación procesal De este individuo Sí ¿Es correcto? Es correcto Explíquenos usted Por favor Sandra El proceso ¿Cómo es? En principio No sé cuánto Demoraron las pericias Pero yo Es una creencia mía Porque como no está Está legislado En este momento En instigación Al suicidio Por medios informáticos Tenemos un vacío legal Y yo creo que Sea el fiscal O el juez de garantías Va a tener que decir Y en este momento No hay delito O sea Creo que va a quedar Todo en la nada En este caso Por lo menos Hasta que se reformen Estos artículos Y es que prospera El proyecto Creo que el diputado Se llama Brugge No sé En representación De qué partido Del frente para la victoria Frente para la victoria Que es bastante atinado El proyecto Porque él Pone como agravante El hecho de instigar Al suicidio Por medios informáticos Ya sea Teléfonos celulares O computadoras Y También Lo que coloca Como agravante Que las víctimas Sean niños O adolescentes Que la víctima Sea indeterminada Que haya más de una víctima O sea Contempla todo El abanico De posibilidades Y también Introduce Una variante Que no se ve En el código penal Actualmente Que es la autolesión O la instigación A la autolesión Claro Porque recordemos Que el desafío De la ballena azul Es hacerse herida Punzo cortando En los miembros Autolesiones Autolesiones Sí, sí, sí Tal cual Entonces Bastante atinado El proyecto de reforma Que como dije antes Es aproximadamente El 999 O 998 Del código penal Pero Estaría Estaría Muy, muy bueno Que se reformara Porque podríamos evitar Un montón De estas situaciones Siempre En el terreno Hipotético Sí Si aquí No hubiese delito Sí Pero vamos Un paso antes ¿Quién va a tomar La competencia De esto? Porque esto viene Del Gran Buenos Aires A una fiscalía Especializada De la De la Ciudad de Buenos Aires Claro De la Ciudad de Buenos Aires Sí, la UFESI ¿Quién a la postre Va a quedar con la competencia? ¿Quién va a ser Competente Para seguir Instruyendo? Yo pienso Que debería ser Lo más de Zamora Porque la denuncia Y el hecho en sí Fue en Lomas de Zamora Ajá Yo creo que Lo que ha pasado Más allá de que La denuncia Creo que se radicó En Lomas de Zamora Lomas, sí El nene Lo que se ha hecho Es pedir colaboración A la UFESI Porque tiene mejores medios Claro Por un tema técnico Por un tema técnico Sí, sí, sí Entonces Y reitero Siempre en el plano hipotético Todo este material Que le fuera secuestrado A este individuo Si no hay delito Le va a ser reintegrado Y sí Sí, sí, sí Le va a ser reintegrado Y él va a quedar libre De culpa y cargo Porque la instigación A nivel informático En este momento No existe Pero esto es un tema Muy serio Salvo que Sea el juez de Lomas Que calculo Que va a ser Donde va Quedar la jurisdicción Y la competencia Tenga el suficiente Tino Como para decir Bueno, siento jurisprudencia Y intentar forzar Lo que es la reforma Con este proyecto Que está en danza ¿No? Pero de todas maneras Hay irretroactividad De la ley penal Claro Y no hay No existe La irretroactividad De la ley penal Por eso mismo Nimo que la analogía Pero justamente Justamente Entonces No entendí bien Cómo forzar La jurisprudencia Del juez ¿Qué puede llegar A hacer este Este magistrado? Y puede llegar A fallar Diciendo Bueno, en este momento No está tipificado El delito Sí Pero que la conducta Es reprochable Sí Recordemos En los primeros Delitos informáticos Sí Nosotros estábamos Conversando En veces pasadas Del caso Del estudiante Universitario De sistemas Que sí fue detenido Procesado Por hackear La cuenta De la universidad Donde estudiaba Pero en 1999 Sucedió algo similar En Córdoba Y quedó en la nada Porque no era Un delito tipificado Claro Claro O sea Tenemos la esperanza De que esto vaya evolucionando Como viene evolucionando El tema de los delitos Informáticos Y sea este Un nuevo delito Con una nueva modalidad Y finalmente Lo tengamos Asentado Tipificado En nuestro código penal Y no queden Estas causas En la nada Yo calculo Que todas Estas causas Que están En trámite Por el tema De la ballena azul Acá en Argentina Van a quedar En la nada Hasta que no se reforme El tema De la instigación Al suicidio Pero esto Es realmente serio Y es serio Porque el psicópata Porque no tengo Ninguna duda Y reitero No soy un profesional De la medicina Estos tipos Son psicópatas Y va a reiterar Su actitud Y sí Y sí Notemos lo siguiente No Sus objetivos No son siempre Niños vulnerables Gracias a eso Supongo que fue Gracias a eso Que no hemos tenido Un caso fatal Hemos tenido casos graves Un chico en terapia intensiva Algunos que bueno No pasó a mayores Pero al no ser chicos Psicológicamente vulnerables No llegaron A los 130 suicidios De Rusia Por ejemplo El objetivo No son pura Y exclusivamente Chicos que sean vulnerables Claro Entonces Bueno En cierta forma Nosotros Por decirlo En una forma criolla La hemos sacado barata Tal cual Pero bueno En el caso de Rusia Precisamente El que creó este juego Es que es un muchachito De 21 años 21 años 21 años Filipe Budekin Que está detenido Desde el 15 de noviembre Del 2016 Claro Fue muy reciente Muy reciente Sí Por una red social Parecida al Facebook Claro Cuyo nombre no me acuerdo Vendría a ser el Facebook ruso El Facebook ruso Sí Yo tampoco Recuerdo el nombre Por acá lo debo tener Pero bueno No tiene importancia Y cuando le preguntaron Por qué lo había hecho Porque quería limpiar la sociedad Esa fue su Su justificación Sí Porque quería limpiar la sociedad Dijo Y bueno También Como siempre digo yo La parte buena Y la parte mala De esto En Brasil Que fue el país De Latinoamérica Que tuvo los primeros casos De ballena azul Iniciaron una movida La ballena rosa La ballena blanca No rosa Es rosa La ballena rosa Ah ballena rosa Ballena rosa Sí Sí Está bien Y bueno También Son una serie De desafíos También 50 desafíos Con otro objetivo Con otro objetivo Tiene razón La ballena rosa Y de hecho también Instagram Inició una movida similar A favor de la vida Como dicen ellos ¿No? Así que bueno Como siempre Internet Tiene su parte Buena Y su parte mala Claro Sí Sí Su parte negativa Y su parte positiva Ahora Sandra ¿Qué legislación Tenemos vigente Que forme parte Del código penal O como ley agregada Que sancione Alguna conducta Relacionada Con la utilización De medios informáticos? Nosotros lo que tenemos Es la ley 26388 Que fue la que reformó El código penal Y agregó Como modalidad informática Algunos delitos Ya conocidos El hurto Las amenazas El fraude informático Qué sé yo Ahora no se me ocurre otro El tema de la pornografía infantil La correspondencia La correspondencia La violación de correspondencia Que como yo explicaba En aquella charla Todo se inició Con el fallo de la nata Claro Pero bueno En este tema Todavía estamos Un poco lejos Todavía nos faltan Con el tema De instigación Al delito Todavía nos falta La pregunta Se impone Evidentemente Estos individuos Actúan En el anonimato Fingiendo identidades Utilizando la vía informática Buscando Precisamente Desafiar a jóvenes O a niños Que sí son vulnerables Y que en este caso No tuvo suerte Porque había un buen Rapor Había una buena Comunicación Entre chiquitos Y sus padres Y lo que decimos Siempre Desde el punto de vista Preventivo Respecto de los De los jóvenes De los niños Hablar 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 Nunca reprochar Nunca juzgar Sin tener diálogo Y no rechazar El diálogo Porque si no El chico Abreba en otra fuente Que generalmente No es la más indicada Y sí Y sí Y a raíz De lo que estaba Hablando usted Prevención Le quería hacer Mención A un fallo Del juez de menores Número uno De Catamarca El doctor Rodrigo Moravito Que el 8 de mayo Ahora de este año Dictó un fallo Hace unos días Hace unos días Un fallo Él le dice Preventivo A instancias Del jefe De inteligencia Criminal De la policía De Catamarca Donde Él dice Que se aplique La ley nacional De prevención Del suicidio La 27.130 Que es una ley Del 2015 Y el artículo 17 De la convención Internacional De los derechos Del niño Que protege Al niño Contra toda información Y material perjudicial Para su bienestar Y en una entrevista Que le hacen Al doctor Moravito Dice Para que no digan Que la justicia No es prevención Entonces insta A todo lo que sea Medios de comunicación Al ministerio de salud Que apliquen Estas leyes Y este artículo De la convención Internacional De los derechos Del niño A los fines De prevenir Los efectos Que está ocasionando Este juego Que no es el único Porque ahora Por ejemplo También está El abecedario Del diablo Así es Así que bueno Cuando leí la noticia Dije Uy que buen punto Para comentarlo En Catamarca Mi pregunta Si el acoso O la utilización De este niño Hubiese venido Del exterior Sandra No dentro De la República Argentina Sino del exterior ¿Cómo sería el tema En cuanto A determinar Que justicia Es competente Hay convenios Internacionales No En este momento El tema De la competencia Y la jurisdicción Es bastante Engorroso Porque nosotros Aplicamos Lo que es La ley del territorio Muchos países Aplican la ley De la nacionalidad Y esto por ejemplo Es lo que prevé Reformar La nueva ley De protección De datos personales Uno de los puntos Es establecer Cuál es la jurisdicción Y cuál es la competencia Que tiene que entender En estos casos Entonces ¿Qué es El primer artículo? ¿Qué es lo que iba a establecer? Que se le aplicaría La ley Argentina Aunque por ejemplo Los bancos de datos Estuvieran en el exterior El tema De lo que es La competencia Es muy complicado Porque al ser Estos delitos Transnacionales Claro Puede ser Que se inicie Con la persona Que está manejando La computadora En un país Los datos Se transfieran A un segundo país La víctima Sea en un tercer país Los efectos Sea en un cuarto país Entonces ¿Cuál aplicamos? Sí Aparte Desde el punto de vista Informático El efecto mirror El efecto espejo Tal cual Tal cual Que se va replicando La IP Y siempre es distinta Siempre distinta La IP Para que todos ustedes sepan Es como el DNI De cada máquina De cada computadora Esa es la IP Claro Y bueno No sería nada Si la IP Siempre fuera fija Pero cuando es dinámica Que va cambiando En cada envío Todavía es más complicado Sin embargo Ha habido Gran cantidad De procedimientos En la República Argentina En todo el país Que fueron Tramitados Por así decir A través de Interpol De Interpol Sí Porque es la fuerza de seguridad Que interviene A nivel internacional En primera instancia Sí Ya que estamos Voy a hacer una aclaración Para que todos sepan algo Interpol En la mayoría de los países Es la propia policía Del país Que tiene No es que haya Una fuerza internacional Que se llama Interpol Y que todavía está en la Argentina Mañana en Brasil Y pasa a un Zambia No, no es así Se delega en la policía En este caso En la policía federal argentina La delegación de Interpol Es decir Que es la propia policía Del lugar Del país Que corresponda Claro Y ahora también Bueno, en Europa Está la Europol Claro Desde que se formó La Unión Europea Pasó a ser Europol Tal cual Tal cual Así que Y cómo Entonces Cómo se desarrollaron Cómo se llevaron a cabo Esos procedimientos En la República Argentina Con detención de personas Con secuestro de evidencia En virtud A convenios internacionales En virtud A convenios internacionales Y a colaboración internacional Que también la establece La ley de datos De protección de datos personales Sí Todo se inicia Yo había comentado De la red 24-7 Que administra El grupo de los 8 Sí Que es La verdad No sé Argentina Yo comentaba Que la única que hay Es de la UFESI Y no es A nivel internacional ¿Qué es UFESI? Es la unidad fiscal Especializada en ciberdelito De la ciudad de Buenos Aires Que está a cargo Del doctor Azolín Sí, sí Y ellos tienen Una red 24-7 Con una ONG norteamericana Que se dedica A la búsqueda De niños y adolescentes Desaparecidos Ya sean por redes de trata O por pornografía infantil No es la red internacional 24-7 Que establece El convenio de Budapest Que igual Nosotros recibimos Información Porque la mayoría De los procedimientos Por ejemplo De red de pedofilia Se realizan A instancias De esta red Cuando llega información En la mayoría De los casos De Alemania O de España No sé por qué Justamente esos países Pero los últimos Generalmente Alemania Hace poco También nuevamente Alemania La red de WhatsApp Por ejemplo Que hubo detenciones En Ituzangón Uno de los procedimientos Me acuerdo Y demás O sea Es todo a nivel Colaboración internacional Claro Bien Es decir Convenio De los cuales La Argentina Es signataria Exactamente A eso nos estamos refiriendo Exactamente Y lo mismo De Argentina Hacia el exterior Tal cual Tal cual De hecho Porque es bidireccional En virtud de los convenios Es bidireccional De hecho Esta colaboración internacional Que se refiere A los convenios En los que Argentina Se aparte Es uno de los incisos Del artículo 12 De la ley de protección De datos personales De hecho Otra parte del articulado Establece Que no se pueden Transferir datos Personales De una nación Que tenga Un nivel De seguridad Inferior Al país emisor A ver Explíquenos mejor Por ejemplo Argentina Tiene que transferir Datos de una persona Un ciudadano argentino A Francia Por ejemplo Francia tiene que tener Un nivel de seguridad Igual O mayor Al que tiene Argentina Para transferir esos datos Eso es por convenio Eso es por convenio Y por ley La 25-326 Lo tiene establecido 25-326 La de datos personales De datos personales Claro Eso iba a ratificar Ah, qué interesante es esto Sí Sí, sí, sí ¿Se ha dado el caso Que usted sepa De algún De un hecho Transnacional Y haya Algún Haya habido Alguna Divergencia En cuanto a la jurisdicción Y competencia? No No conozco Ningún caso Sí de los niveles De seguridad A nivel internacional Y a nivel nacional Un abogado argentino Inició una demanda A Facebook Argentina Por el tema De la seguridad De los datos Que se transfieren Y a nivel internacional Bueno, hay un caso testigo Que es de otro abogado Austria con este caso Maximilian Schrems Que hizo caer El acuerdo De Puerto Seguro Que es el intercambio De datos De internet Entre Estados Unidos Y la Unión Europea Que habían firmado En el año 2000 Y en el año 2015 Lo hizo caer Porque dijo No, Estados Unidos No protege mis datos Como corresponde Y bueno Nadie se quedó Sin internet Pero lo que sucedió Que en abril Del 2016 La Unión Europea Y Estados Unidos Tuvieron que sentarse Nuevamente Y firmar un nuevo acuerdo De transferencia De datos Vía internet Y ese abogado argentino Demandó a Facebook A Facebook Argentina ¿Cuándo fue eso? ¿En qué año? Creo que fue Entre 2015 Y 2016 Es bastante reciente ¿Y en qué se sentía afectado? Él sostenía Similarmente Al caso de Maximilian Schrems Que no se protegían Los datos En lo que era Facebook Los datos personales Los datos personales Los que uno pone en el muro Lo que uno pone en el muro Convengamos Que uno entra al Facebook De cualquiera Y aunque no sea amigo De Facebook Puede ver sus fotografías Puede ver todos sus datos Sin necesidad de decir De mandar la solicitud De amistad Siempre y cuando El perfil sea público Uno no se fija en eso Claro Siempre y cuando Convengamos en que uno No se fija que si hace El perfil lo hace público O solo para los amigos Claro Siempre y cuando El perfil sea público Porque si Usted lo configura Con distintos niveles De seguridad Sí Solamente lo pueden ver Sus amigos Lo pueden ver los amigos O los amigos De sus amigos Exacto O solo usted O público Es que también hay Aunque uno lo haga Privado para los amigos Y están los amigos De los amigos Claro Y es una cadena Es una cadena De nunca acabar Sí Alguien dijo Que lo que se levanta O se postea Se pierde para siempre Se pierde para siempre Nunca más se recupera Y ya no hay más seguridad No No hay seguridad No hay seguridad De acuerdo a su experiencia Porque hoy Los chicos Y los jóvenes Están muy avanzados En el conocimiento informático Muy avanzados ¿Cuáles serían Las mayores vulnerabilidades En estas redes sociales Tan frecuentemente a la mano Como Instagram Como Facebook Como Twitter ¿Cuáles serían Las vulnerabilidades Que usted encuentra Con mayor riesgo Y la segunda pregunta es ¿Qué aconsejaría usted Para proteger A los chicos Y a los jóvenes Inclusive a los adultos Porque a veces Por desconocimiento Por desconocimiento Por desconocimiento Los adultos Solemos cometer errores En las redes sociales Como no proteger Nuestros datos O publicar Demasiados datos Tal cual Yo incluso en la charla Lo comenté Los peligros De Instagram Instagram Es un sitio Que usted sube Una fotografía Y con 8 metros De error Lo geolocaliza Uno sube Las fotos De las vacaciones Ay que lindo Subo las fotos De las vacaciones Y cualquiera puede saber Donde estoy Con 8 metros De error Y eso es muy peligroso Y eso lo hace Un adulto No hablemos De los niños En cuanto a los niños Más que nada Bueno Facebook Es su regla principal Que un menor De 13 años No puede tener un perfil Claro Pero siempre mienten En los datos O con permiso De papá Y de mamá Y yo quiero subir Un perfil Entonces bueno Habrá que hacer uso De los controles Parentales De las computadoras O de algunos sitios web Facebook tiene Como para bloquear Y habrá que echar mano De eso Más allá de que Bueno Muchos chicos Se van a enojar Van a decir No Mis amigos tienen Y el otro tiene El vecino tiene Es preferible que se enojen Es preferible que se enojen Y que no después Llen los padres Exactamente Exactamente Así que bueno Más allá Como siempre digo yo Internet tiene Sus pros y sus contras Y No nos quedemos Solo con lo malo Voy a comentar Brevemente Algo bueno Por favor Tenemos tiempo Todos conocemos A los hackers De Anonymous En febrero de este año Anonymous bloqueó La friolera De 10.613 sitios De pornografía infantil Que son aproximadamente El 20% De la dark web O sea La red oscura Sí La red profunda Expuso 381.000 Direcciones de mail De gente Que intercambiaba Pornografía infantil Era un grupo Que se hacía llamar Freedom Hastings 2 Porque el Freedom Hastings 1 Cayó gracias a Anonymous Que presentó Todas las pruebas Al FBI Entonces Yo por eso siempre digo No nos quedemos Solo con lo malo De internet Solo con lo malo De la tecnología También veamos La parte buena Como es Esto de Anonymous O como la ballena rosa Como tantas otras cosas Que suceden en internet Y que también son buenas Y no quedarse Solamente con lo malo No, seguro Seguro, seguro Pero Realmente hay que hacerlo Conocer Y hay que difundirlo Para que cada cual Tome los recaudos Que considere necesarios Si, como siempre digo El sector más vulnerable Son los niños Y adolescentes Yo veo gente Sandra Yo veo gente Veo muros Veo perfiles Me estoy yendo De vacaciones Si Voy a salir Dentro de un ratito Veo que Se compran un auto Y Suben las fotos Es genuino Porque es la alegría Es la alegría Del esfuerzo De haber podido Conseguir algo Que se anhelaba Que es producto Del trabajo Y le sacan fotos Hasta con la chapa patente Si Lo he visto Y con eso De las vacaciones Y si Están cargando Las valijas En el auto Aparecen tres tipos Con nueve milímetros Claro Y como se enteraron Facebook Y de repente El perfil Es público O no es público Es privado Pero también lo ven Los amigos De los amigos Y algún amigo Del amigo Puede ser que no ande Por un buen camino Y se encuentra una cadena Es lo que decíamos Sandra Por otra parte Lo dijimos hace unos minutos Lo que se sube a internet Se pierde para siempre No se recupera más No se recupera más Y uno nunca sabe Dónde va a ir a parar Y cuándo va a aparecer esto Y es como también Yo dije en su momento Uno manda un mail Y hasta que llega a destino Atraviesa aproximadamente Diez computadoras Cuéntenos eso Para que la gente sepa Porque A pesar de que los mails Ya prácticamente Están en desuso Con el tema Whatsapp Si Pero es muy interesante Cuéntenos lo que nos contó En su Espléndida charla En el colegio de abogados Uno cuando manda Un mail O cualquier tipo de información Con la computadora Esa información Hasta que llega Al destinatario Atraviesa por Diez computadoras Promedio Una puede estar acá Otra en otro país En otra ciudad En algunas de esas Diez computadoras Pueden interceptar La información Y hackearnos La computadora O como pasó Hace unos días Ese ciberataque mundial Que no fue Un hacker solitario O sea No se dio Más información Sobre el tema Eran 74 países Afectados Hubo No Nos quedamos 174 174 Países afectados Claro Y a mí 15 días Era 15 días Entre el 13 y el 14 de mayo Fue la del ciberataque Lo que más me llamó la atención Por ejemplo Windows 10 No fue afectado Ajá Pero lo que más me llamó la atención Que por ejemplo En Inglaterra Ah sí Lo que es el sistema sanitario Los hospitales Usan Windows XP todavía No me digas XP Por eso fue Donde se provocó El mayor desastre Y el vulnerable Claro Muy vulnerable Porque ya no tiene Soporte técnico Claro Todo el sistema de salud Todo el sistema de salud Claro Más actualización Por parte de Microsoft No Por eso recomiendan Siempre actualizar la computadora Aunque a veces decimos Uy se va a actualizar Y dice 135 actualizaciones Pero dejar que se actualice Porque es la única manera De evitar que se la vulnere Sí Y Como estaba diciendo No se dijo más nada En cuanto a la autoría Nadie se atribuyó la autoría Porque sospechan Que esto no fue De un hacker solitario Ni de un grupo De muchachitos locos Que dijeron Uy vamos a probar A ver cuántas computadoras Podemos vulnerar Se está diciendo Que fue algo orquestado Y que fueron los servicios De inteligencia De Corea del Norte Que lo hicieron Así que O sea No se dijo más nada En cuanto a la autoría Pero las repercusiones Que tuvo Fue desastroso ¿Sabes que hace un par de semanas Estoy leyendo un libro Que habla de la Agencia Nacional De Seguridad De los Estados Unidos Y de lo que se conoce Como Echelon La red Echelon Existe no es cosa De películas De ciencia ficción No, no, no Sí, claro Estados Unidos El Reino Unido Y países del Commonwealth Canadá, Nueva Zelanda Y no me acuerdo cuál más Australia Australia Gran Bretaña Estados Unidos Es interesante Sí Es muy interesante Ya hace como 15 o 20 días Que lo estoy leyendo Y realmente no es ninguna fantasía Esto es una realidad No, no, no Y habla de las De las De los que llaman ellos Key Las palabras Las palabras que pueden generar Una alerta Y el autor cuenta un hecho De que Una señora De un país Precisamente del Commonwealth Habla con una amiga Y le dice que un nieto de ella El día anterior Había participado en una obra teatral En la escuela donde asistía Y que había sido un bombazo Bueno, esa señora Fue objeto de escucha Durante mucho tiempo Por Keywork Porque la palabra llave Había sido detectada Por los sistemas de escucha Y era una abuela Que hablaba con otra Y que le había contado Que su nietito Se había destacado En esa obra teatral escolar Sí, realmente Tenemos hasta que cuidarnos De lo que decimos Porque Nos pueden estar escuchando De cualquier lado Y es cierto De la red de que lo existe Más allá de que no es Lo que vemos en las películas Que termina pensando Por sí misma Y destruye a la raza humana Aunque tengamos cuidado Porque ya se está experimentando Con inteligencia artificial Así que no sé Si estamos muy lejanos a eso Habla este autor En este libro Que es un autor Estadounidense Y joven De lo que llama Esteganografía Dice que en fotos En fotos Se pueden mandar mensajes Sí Pero es una cosa Realmente increíble En una foto de un bosque En una foto de la naturaleza Por ejemplo Por eso digo bosque Una foto de un animal En su entorno En su entorno De medio ambiente Se pueden mandar mensajes Encriptados Y obviamente Hay que tener La tecnología Y los analistas Para que interpreten Ese mensaje Es el sistema Que usan Los de las redes Pornográficas infantiles En las fotografías comunes Nosotros sabemos Que una foto digital Está conformada Por pixeles Que son esos cuadraditos Que a veces nosotros vemos Cuando decimos Uy se ve todo mal En la computadora En cada cuadradito Perdón que lo interrumpa Discúlpeme Sí Para que ustedes sepan Quienes nos están escuchando Ustedes cuando Copian una foto Que la toman de internet Y le hacen una copia Y le quieren cambiar el tamaño Y le empiezan a agrandar Cuando esa foto Se empieza a difuminar Ahí se ven los cuadraditos Que dice la doctora Y esos son los pixeles Bueno y en cada uno De esos pixeles Pueden llegar a subir Hasta mil fotos Epa Y esconderlas ahí Y hay sistemas Como para decodificarlos Uno de los más conocidos Acá es el FOCA Es un programa Que decodifica Todo lo que es Los pixeles Y ahí es donde Cuando se hacen Las pericias informáticas Relativas a estos delitos De pornografía infantil Donde se descubren las fotos Y en cada pixel Puede llegar a haber Hasta mil De estas fotografías Usted sabe Cuando vi las pocas fotos Que vi Del allanamiento En el departamento De este individuo En Villa Crespo Presté mucha atención En virtud De lo que usted Nos había comentado Cuando nos dio Su conferencia Cómo transportaban En el material Y los vi Algunos en bolsas De plástico De hecho Y otro en cajas De cartón En cajas de cartón Es correcto Me acuerdo bien Lo que usted dijo Es correcto Lo otro correcto Que hicieron también Que secuestraron La Playstation Y de hecho Y los puertos Y los puertos Y los puertos Porque hay mucho Personal policial Que nos escucha En todas las fuerzas Tienen direcciones O divisiones especializadas Pero no está de más Este Porque inclusive Esto sirve para cada uno De nosotros Cuando dice Uy Se me plantó la máquina Y perdí la información Entonces yo la desenchufo Para llevárselo a técnico ¿Tengo que tapar los puertos o no? Hay que tapar los puertos Con cinta ¿Cómo los tapo los puertos? Con cinta ¿Qué tipo de cinta, Sandra? Cinta adhesiva ¿Escucharon? ¿Sirve la cinta esa de pintor? ¿Esa cinta blanca de papel? Sí, la cinta Como es De masquerar Ah, esa sí La cinta de masqueramiento Exactamente Así que cuando se nos descompone La laptop O se nos descompone La PC Y vamos a llevar el CPU Al técnico No tenemos que llevarla Con los puertos abiertos Le ponemos un pedacito de cinta Un pedacito de cinta Y no llevarla en la bolsita de nylon Que nos daba el supermercado Hace un tiempo Esto sirve para todos Porque ¿Cuántas veces Se nos ha plantado la máquina Y tuvimos que recurrir al técnico? Sí, muchísimas veces Entonces No solamente Para las fuerzas de seguridad Y fuerzas policiales Que lo saben Porque tienen personal Altamente especializado Sí Y la justicia Supongo que también No obstante Lo cual como son humanos A veces se cometen errores Pero esto también Lo sirve para nosotros Para todos los días Sí Totalmente Sandra Se nos acabó el tiempo Como de costumbre Cuando uno habla De cosas interesantes Y con gente interesante Pasa rápido El tiempo pasa muy rápido Un corolario Un cierre suyo Un remate El micrófono A su disposición Bueno Bueno voy a repetir Un poquito Lo que yo había dicho En aquella charla Y lo que dije También al principio A medida que sigamos avanzando En cuanto a tecnología Y en cuanto a lo que es internet Vamos a seguir teniendo Nuevos O no nuevos delitos Pero sí delitos Que se puedan cometer Con medios informáticos Quizás Dentro de muy poco tiempo Nos enteremos Que robaron un banco Sin ni siquiera entrar Pasó con el Con el municipio De 25 de mayo El 25 de mayo Claro El phishing El phishing Y le voy a hacer Le voy a comentar algo Digamos Los padres De los derechos humanos Que eran Unos abogados De Boston Warren Y Brandeis Uno de ellos Terminó siendo juez De la corte suprema Estadounidenses Estadounidenses Uno había dicho Estamos hablando Del año 1890 Y dijo Vamos a llegar Al día Que no van a tener Que poner Los papeles En un cajón O sea Tenía una visión De futuro En ese momento Lo que ellos discutían Era la violación De la privacidad Porque había Aparecido la imprenta Y había aparecido El periodismo Y la prensa amarilla Entonces ya estaban Discutiendo El derecho a la privacidad En 1890 Y con qué visión De futuro Decían Vamos a llegar A un día En que ni siquiera Vamos a tener Que poner Los papeles En el cajón Porque los vamos A tener En nuestro escritorio Sin movernos Qué visión La prensa amarilla Se originó En Nueva York Precisamente Precisamente En la época De la prohibición En la época De la ley seca Famosa esa Ahí se inició La prensa amarilla Y Respecto De Este Remate Suyo Sandra El domingo El domingo Creo que en La Nación Leí Que tiende a desaparecer La prensa Impresa Sí Porque el avance De la informática Hace Y se están replanteando Las grandes empresas Y las grandes editoriales Se están replanteando Su política de marketing Y su política de difusión En cuanto a las plataformas Para tener más lectores Sí De hecho La mayoría de los diarios Los podemos leer En internet Tranquilamente Y es el mismo diario Que compramos en papel Más allá Que si Seguimos avanzando El hecho de no comprar El diario en papel Contribuiríamos Al medio ambiente Y a no seguir Deforestando Pues sabemos que El papel sale De los árboles Seguro Así que Sería toda una cadena De cosas El hecho de decir Bueno No tenemos más papel En diario De hecho Muchas empresas También Sus facturas No las mandan Más en papel Sí Claro Eso es una especie de ahorro Eso es una picadera De las empresas Sí Ahorre ese tiempo Imprímalo usted en su casa Claro Entonces la empresa No gasta papel No gasta papel Pero lo gastamos nosotros Claro Ni tiene empleados Sandra Le agradecemos mucho No al contrario Que nos haya acompañado Ha sido un gusto Como siempre No Le agradecidas a ellos Ha sido la doctora Sandra Bocasio Especialista En delitos informáticos Y derecho penal Integrante Del Instituto De Derecho Penal De nuestro Colegio de Abogados De General San Martín Vamos a la última pausa Y volvemos En dos minutos Crónica y Análisis Periódico online Periodismo independiente Juan de Dios González Director E-mail CIA Arroba Crónica y Análisis Punto com punto ar www.crónica y análisis Punto com punto ar Compresores Rosales Compresores Rosales Industria Argentina Fabricación y venta de compresores de aire a pistón Nuevos y usados Repuestos y accesorios Sin cargo Un equipo en préstamo mientras reparamos el suyo Montiagudo Montiagudo 378 Villalins Buenos Aires Argentina 4752 6559 E-mail Info arroba Compresores Rosales Punto com punto ar www.compresores Rosales Punto com punto ar Cochería La Diosma Prestigio y calidad Modernas salas velatorias Atendemos 180 obras sociales Coronel Mon y 1º de Mayo San Martín Buenos Aires Argentina Teléfonos 4755 2353 Y 4755 1400 Tactical Center Alcacucho 2464 San Martín Provincia de Buenos Aires 4754 0190 Polígono de tiro Cursos básicos y avanzados Aulas propias Atención a empresas de seguridad privada Certificaciones de tiro Descuentos integrantes de fuerza Citando este programa 20% bonificación en pedano Horario lunes a sábados De 11 a 20 y 30 www.taxicalcenter.com.ar Mira si un abogado se va a ocupar de esa pagada Hasta el más mínimo conflicto requiere una solución Mejor consulta a un abogado Este es un mensaje del Colegio de Abogados de San Martín Tus derechos, nuestro deber Les decía al comienzo En la editorial En el primer bloque Que la semana Lamentablemente Había arrojado hechos De inseguridad Y hay dos en particular Uno oficial De la policía de la provincia de Buenos Aires Del comando de patrullas norte de la Matanza Carla Parmela Frías Esto fue el día 27 Hay dos detenidos por el hecho Estos individuos Integraban una banda de piratas del asfalto Y el martes 23 El martes pasado Mientras nosotros estábamos al aire Intentaron asaltar una camioneta Distribuidora de cigarrillos Sobre la autopista Richeri Precisamente en la Matanza Donde en el enfrentamiento Se dispararon aproximadamente 60 tiros 8 tiros recibió Esta joven oficial De 29 años Carla Pamela Frías Integrante Como les decía De la dotación del comando De Matanza Norte Uno de los delincuentes Fue herido De dos tiros Y estos individuos Fueron detenidos Por personal de la DDI local Por personal de la DDI de la Matanza La DDI es la Dirección Departamental De Investigaciones Uno fue en Gregorio de la Ferrer Y el otro en Virrey del Pino Uno de los autores Porque hay más Detenidos 22 años El otro 33 Hoy me decía Un médico de policía Que el estado De esta jovencita De oficial Carla Pamela Frías De familia policial Se encuentra Estable Y recuperándose Esto realmente es un milagro Dios se le ha puesto la mano Fue herida De 8 impactos de bala 8 impactos de bala Y no era la primera vez Porque en el 2015 En otro enfrentamiento También fue herida Obviamente que le deseamos A la camarada A la joven camarada Le deseamos Un pronto restablecimiento Si Dios quiere El día 29 Hoy estamos a 30 Esto fue el domingo Perdón Fue el sábado Un bombero Un sargento bombero De policía federal En Villa Soldati A las 7 de la mañana El sargento Juan Simón De 30 años Descendió De su De la moto En que se conducía De su propiedad Para comprar Una golosina En un kiosco Ubicado En la avenida Castañanes Al 4500 De Villa Soldati Mientras Estaba haciendo La compra Fue asaltado Por 3 individuos Era de noche Todavía Porque Era las 7 menos cuarto A las 7 de la mañana Fue sorprendido Por 3 delincuentes Que se bajaron De 1 o 2 rodados 2 porque después Aparecieron incendiados Ambos Para asaltarlo Al darse cuenta Al ver su credencial De policía Lo ejecutaron Estos canallas Cobardes Lo ejecutaron Recibió 7 impactos De bala 7 impactos De bala Está internado En el hospital Churruca Hoy esta mañana Antes de Venir a la radio Por supuesto Está en terapia intensiva También me lo informó Un médico Policial Hice la consulta Periodística Obviamente Está fuera de peligro Su situación Es estable Pero sigue internado En terapia intensiva En el hospital Churruca De la policía Ahora de la ciudad Ustedes fíjense Que estos canallas Estos delincuentes Estos cobardes Al conocer Todo el mundo Seguramente habrá visto El video Que se publicó En todos los medios O en casi todos los medios Al conocer Su calidad de policía Sin más Sin más Lo ejecutaron Y también En este caso Dios le puso la mano Así que esperamos El pronto restablecimiento De la oficial Frías Y del sargento Simón Si Dios así lo quiere Con todos ustedes Nos estamos reintegrando El próximo martes A las 4 de la tarde Como siempre En FM Leader 100.9 Hablando De seguridad No se vayan todavía En pocos segundos Viene la consigna preventiva Como hacemos siempre A la finalización De cada programa Consigna preventiva Que hemos preparado En la producción Tenemos aproximadamente 250 Consignas Son muy cortitas Cosas para tener en cuenta Todos los días Chao Nos vemos el martes que viene Gracias Evite circular Por zonas riesgosas O desconocidas Cosas para tener en cuenta 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 Cosas para tener en cuenta